Buen día para todos, este es el informe técnico semanal de índices bursátiles válido para la semana del primero de diciembre del año 2014. Antes de comenzar los queremos invitar a que nos visiten en nuestra página web www.valorainversiones.com y le den clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades. Comenzamos con el índice Standard & Poor's 500, un activo que viene sin retrocesos importantes desde mediados del año 2012, en este momento lo estamos observando en marco mensual, vemos además que tiene una frecuencia de velas bastante importante, hasta los últimos periodos venía mostrando 4, 5 y hasta 6 velas verdes antes de mostrar un mes bajista, lo que significa que de continuar con esta frecuencia podríamos ver aún un Standard & Poor's alcista hasta aproximadamente marzo, incluso abril del próximo año. Vemos como los indicadores nos muestran continuación alcista, tenemos unos para bolixar por debajo de precio, tenemos ambas medias móviles de 20 y 40 con inclinación alcista y tenemos un MACD que mantiene una distancia importante respecto a la línea de trigger, aún sin realizar aproximaciones para cruce bajista, lo que significa que podríamos estar viendo aún el Standard & Poor's en máximos históricos repetitivos hasta que se generen ya unas acumulaciones importantes. Pasamos ahora al marco semanal, comenzamos a ver un poco de agotamiento, les hablaba la semana pasada que se podría estar registrando un pequeño retroceso en la semana que acabó de pasar o en la que comienza, vemos que ya vamos para 6 velas verdes, lo que significaría que ya el mercado debería estar mostrando un poco de retroceso, un retroceso pequeño, podríamos verlo en primera instancia también desde los 2040, lo que sería algo sano para el mercado para continuar con esta tendencia alcista fuerte con la que viene. Indicadores mostrando tendencia alcista bastante fuerte, tenemos unos para bolixar por debajo de precio y bien distantes del precio actual, tenemos cruce de MACD alcista y tenemos media móvil de 2040 y 200 con inclinaciones alcistas. Es importante entonces ver esta pequeña vela que podría significar agotamiento y un retroceso pequeño para el mercado en la próxima semana. Si observamos el diario vemos como ya se genera acumulaciones importantes, tenemos acá ya una nueva zona alrededor de los 2075 puntos, una zona en la que le habíamos hablado hace ya varias semanas, que iba a ser una zona de importancia para este índice en el largo plazo y vemos que ahora se está acumulando alrededor de esa zona y puede ser estos niveles los que generen el retroceso. Tenemos también en marco diario indicadores mostrando tendencia alcista, tenemos unos para bolixar por debajo de precio, tenemos las tres medias móviles con inclinaciones alcistas, sin embargo ya tenemos un MACD que está a punto de realizar cruce bajista, lo que significaría entonces el retroceso del que les hemos hablado. Zona de soporte alrededor de los 2040 puntos y de no realizarse retroceso podríamos ir a buscar zonas equivalentes a los 2100, 2110 puntos. Continuamos con el índice del Dow Jones, un índice que tiene un comportamiento bastante similar al del Standard & Poor's 500, sin embargo vamos a ver que en este indicador se ve mucho más claro un posible retroceso en el corto plazo. Vemos entonces como tenemos una continuación alcista, realizamos de nuevo ruptura de parabolixar al alza, lo que significaría que según este indicador vamos a tener una continuación alcista y vemos ambas medias con continuación alcista. En este índice también se observa la frecuencia de velas desde cuatro hasta seis velas verdes antes de ver una vela roja, lo que significaría que de repetir esta frecuencia podríamos estar viendo alzas importantes hasta los meses de marzo y abril. Sin embargo si observamos el indicador del MACD, vemos como se acercó fuertemente la línea de MACD a la línea de trigger en el último retroceso que hubo, lo que significa que ya se está viendo más claro un posible retroceso en el corto plazo y vemos que ahora se está intentando alejar un poco, pero no descartamos un posible retroceso importante en las próximas semanas. Si observamos en el marco semanal para el mismo indicador, vemos como se observa claramente que ya hay un agotamiento importante, se genera una vela de doji con una pequeña cola de techo en los mismos niveles donde se había bajado la cola de techo de la semana antepasada, lo que significa que podríamos estar viendo retrocesos en primera instancia hasta niveles de 17,650 y posteriormente hasta niveles de los 17,350 puntos. Es importante entonces este tipo de formaciones ya que nos pueden mostrar los retrocesos en las próximas semanas. Indicadores vamos mostrando fuerza alcista, lo que significa que puede ser un retroceso de baja magnitud y en el marco de tiempo diario igualmente se observan puras velas de cola de techo amplia, lo que significaría que se viene un posible retroceso. Indicadores mostrando fuerza alcista, tenemos para bolixar por debajo de precio, medidas móviles con inclinación alcista, pero ya estamos viendo cruce de MACD a la baja, lo que nos va a dar entonces ese retroceso en corto plazo. Y finalizamos con el índice Colcap, índice de referencia para el mercado colombiano. Vemos como en los últimos tres meses hemos tenido fuertes caídas, nos ubicamos ahora alrededor de los 1,520 puntos, una zona que no visitábamos desde comienzos de año. Vemos como realizó ruptura de soportes importantes, como era la zona de los 1,600 puntos y anteriormente la zona de los 1,640 puntos. Vemos entonces aún una posible continuación bajista. En el marco mensual no se ve claramente aún una señal de un piso claro, lo que podría significar que estaríamos yendo a buscar niveles cercanos a los 1,450 puntos, que es donde se produjo el rebote importante anterior. Una siguiente zona, donde podría buscar una pequeña zona de rebote, podría ser la zona de los 1,500 puntos. Si observamos el marco semanal, veremos como el activo muestra una continuación bajista importante. Sin embargo, vemos que ya está mostrando niveles de sobreventa, lo que nos podría dar un rebote en el corto plazo. Siguiente zona entonces, como les había mencionado, alrededor de los 1,500 puntos, donde se puede generar un rebote importante. Vemos medias móviles a punto de realizar cruce bajista, lo que significaría la continuación entonces, o la confirmación de la tendencia bajista, para bolixar por encima de precio y MACD que mantiene diferencia respecto a la línea de trigger por debajo. Si observamos el marco diario, ya nos está marcando unas señales claras de sobreventa, nos ubicamos en niveles cercanos a los 20 puntos. Y si observamos en el histórico del gráfico, veremos como al alcanzar anteriormente esas zonas, alrededor de los 20 y 19 puntos, se generaban los rebotes y cambios de tendencia importantes. Esperamos entonces que esta no sea la excepción y que volvamos a ver al índice con un rally alcista bastante significativo. Indicadores mostrando tendencia bajista, tenemos unos para bolixar por encima de precio, tenemos ambas medias móviles con inclinación bajista, sin embargo, vemos que la media móvil de 20 está bastante cerca de la media de 40, de lo que realizarse un rebote importante, podríamos ver cruce alcista. MACD manteniendo diferencia importante a la línea de trigger, siempre por debajo de la misma. Te recuerdo, soy Camilo Silva Franco y esto es Valora Inversiones.